Ya se venció el plazo para el pago de los refrendos en el municipio de Ciudad Fernández y fueron pocos los comerciantes que se acercaron a pagar por lo que el ayuntamiento dará prórroga de 15 días y si no, habrá multas, recargos y hasta suspensión de permisos pues muchos muestran poco interés por este trámite Son porcentajes muy pocos de deuda de pagos La fecha vence el día de mañana 31 La ley del alcohol nos contempla nada más hasta el mes de enero Estamos platicando con el presidente A veces nos autorizan 15 días más para que hagan sus trámites y eviten recargos y multas más que nada Los refrendos del año 2012 El de Abarrote son 731 Restaurante 1218 Loncherías 1121 Y depósitos y cervecerías 1578 pesos Ajá, incluso hasta clausuras ¿La invitación a la población es donde pueden pasar a hacer estos toques? Al departamento aquí de Giros Mercantiles Aquí los canalizamos a Tesorería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!